12 meses más tarde, Algamish volvió a la sala de los escribas. Se dirigió a mí y me preguntó, ¿Qué progresos has realizado desde la última vez que te vi? A lo que respondí, Me he pagado regularmente y he confiado mis ahorros a Arger, el fabricante de escudos, para que compre bronce y cada cuatro meses me paga los intereses. Muy bien, ¿y qué haces con esos intereses? me dijo Algamish. Me doy un gran festín con miel, buen vino y pastel de especias. También me he comprado una túnica escarlata, y algún día me compraré unas no joven para poderme pasear. Al oír eso, Algamish soltó una sonora carcajada y me dijo, Si te comes los beneficios de tus ahorros, ¿cómo quieres que trabajen para ti? ¿Cómo pueden producir estos beneficios? A su vez, más beneficios que trabajen para ti. Procura hacerte primero con un ejército de esclavos de oro, y después ya podrás gozar de los banquetes sin preocuparte. No lo volví a ver en dos años, y para cuando regresó, tenía el rostro cubierto de arrugas y los ojos hundidos. Señal inequívoca de que se estaba haciendo viejo. Me dijo, ¿Ya eres rico tal y como soñabas, Alcat? A lo que respondí, No, todavía no poseo todo lo que deseo. Tan solo cuento con una parte que me está dando unos beneficios, que se están multiplicando. ¿Y todavía pides consejos a los fabricantes de ladrillos? Me volvió a preguntar. Suelen dar muy buenos consejos con respecto a la manera de fabricar ladrillos. Repliqué. Algamish continuó, Alcat, has aprendido bien la lección. Primero aprendiste a vivir con menos de lo que ganabas. Después aprendiste a pedir consejo a hombres que fueran competentes, y que quisieran compartir la experiencia adquirida. Y finalmente, has aprendido a hacer que tu dinero trabaje para ti. Has aprendido por ti mismo la manera de conseguir dinero, conservarlo y usarlo convenientemente. Así que me doy cuenta de que eres muy competente, y estás preparado para asumir un puesto de responsabilidad. Verás, me hago viejo, y como mis hijos solo piensan en gastar y nunca en ganar, mis negocios son muy grandes, y tengo miedo de no poderme encargar bien de ellos. Te quiero ofrecer ir a Nipur, y encargarte de las tierras que poseo allí. En otras palabras, te haré mi socio y compartiremos los beneficios. Así que fui a Nipur a encargarme de aquellos negocios tan importantes, y como mi ambición no tenía límites, había aprendido las tres reglas de gestión de la riqueza, aumenté enormemente el valor de sus bienes. Así que cuando el espíritu de Algamish se fue al mundo de las tinieblas, tuve derecho a una parte de sus propiedades, tal y como había convenido conmigo conforme a la ley. Cuando Arkad acabó de contar su historia, uno de los amigos dijo, ¿Tuviste una enorme suerte al lograr que Algamish te hiciera su heredero? No, lo que realmente tuve fue la gran suerte de querer prosperar antes de encontrarlo. ¿O acaso no estuve poniendo a prueba mi determinación durante cuatro años al guardar la décima parte de lo que ganaba? ¿Dirías que tiene suerte el pescador que pasa largos años estudiando el comportamiento de los peces, y consigue atraparlos gracias a un cambio del viento, tirando sus redes justo en el momento preciso? La oportunidad es una diosa arrogante, que no pierde el tiempo en satisfacer a los que no están preparados. Te admiro, realmente hiciste una prueba de enorme voluntad. Continuar actuando de la misma manera tras haber perdido todos los ahorros de tu primer año, exclamó otro. ¿Voluntad? replicó Arkad. ¡Qué absurdo! ¿De verdad pensáis que la voluntad da al hombre la fuerza necesaria para levantar? ¿Un fardo que no puede transportar un camello o que no puede tirar un buey? La voluntad es únicamente la determinación ineflexible de llevar a cabo lo que se ha impuesto. Cuando yo me impongo un trabajo, lo acabo por muy pequeño que este sea. Si no fuese así, jamás podría confiar en mí mismo para realizar trabajos más importantes. Es por ello que, si me propongo que cada vez que pase por el puente que lleva la ciudad, cogeré una piedra y la tiraré al río, y que haré esto durante 100 días seguidos, podéis tener la absoluta certeza de que lo haré. Y si el séptimo día paso por allí y no me acuerdo, no pensaré en pasar al día siguiente y tirar dos piedras, porque es lo mismo. En vez de eso, daré la vuelta y tiraré la piedra al río. El vigésimo día no pensaré que todo esto es inútil, ni me preguntaré de qué sirve tirar una piedra al río cada día, si podría tirar un puñado de piedras y habría acabado de una. No, ni lo diré ni lo haré, porque cuando me impongo un trabajo lo hago, por ello procuro no comenzar trabajos difíciles o imposibles, ya que me gusta tener tiempo libre. Entonces, otro de los amigos elevó la voz. Si lo que dices es cierto y razonable, tal y como has dicho, todos los hombres podrían hacerlo, y entonces no habría suficiente riqueza para todo el mundo. Cada vez que los hombres gastan sus energías aumentan la riqueza, respondió Arkad. Si un hombre rico se construye un nuevo palacio, no se pierde el oro con el que paga, sino que el fabricante de ladrillos tiene una parte, el trabajador otra y el artista la suya. Es decir, todos los que trabajan en la construcción del palacio reciben una parte de ese oro. Además, cuando el palacio estaba terminado, tiene el valor de lo que ha costado, ¿verdad? Y por supuesto que esto hace que el terreno sobre el que está construido adquiera mucho más valor. La riqueza. Amigos míos, crece de manera mágica y no existe ningún hombre que pueda predecir su límite. ¿Acaso no has levantado los fenicios grandes ciudades en áridas costas gracias a las riquezas traídas por sus barcos mercantes? ¿Qué nos aconsejas para hacernos ricos nosotros también? Preguntó uno de los amigos. Ya sabes que los años han ido pasando y ya no somos jóvenes ni tenemos dinero que ahorrar. Que pongáis en práctica los sabios principios de Algamish y pensáis que habéis de conservar una parte de todo lo que ganáis, porque os pertenece y revierte en vosotros. Pensadlo, cuando os levantéis al mediodía por la tarde a cada hora de cada día, repetidlo hasta que estas palabras resalten como letras de fuego en el cielo. Impregnaos de esta idea, llenaos de este pensamiento y tomad la porción que os parezca prudente de lo que ganáis, pero procurad que no sea menos de la décima parte y conservarla. Después deberéis organizar vuestros gastos en consecuencia, pero lo primero es guardar esa parte y veréis como muy pronto conoceréis la agradable sensación de poseer un tesoro que tan solo os pertenece a vosotros, y que a medida que aumenta, os estimulará y un nuevo placer de vivir os animará. Cuantos mayores sean los esfuerzos que hagáis, más obtendréis, y si vuestros beneficios crecen, aunque el porcentaje sea el mismo, vuestras ganancias serán mayores, ¿no? Cuando lleguéis a este punto, debéis aprender a hacer trabajar vuestro oro para vosotros, hacerlo vuestro esclavo, y después que los hijos de ese esclavo y los hijos de sus hijos también trabajen para vosotros. Aseguraos una renta para el futuro, ya que no olvidéis nunca al mirar a los ancianos que vosotros también seréis uno de ellos, por ello deberéis invertir vuestro patrimonio con la mayor prudencia para no perderlo. Tened en cuenta que los intereses de los usureros son irresistibles. Cantos de sirena que traen a los imprudentes hacia las rocas, de la perdición y el remordimiento. Vigilad que vuestra familia no pase necesidad si los dioses os llaman a su reino, y para asegurarle esta protección siempre podéis ir desembolsándoles pequeñas cantidades a intervalos regulares. El hombre prudente no confía en recibir una gran suma de dinero si no la ha visto antes, así que lo mejor que podéis hacer es consultar a los hombres sabios que manejan dinero todos los días y buscan su consejo para ahorraros. El cometer errores como el que yo cometí al confiar mi dinero en Asmur, el fabricante de ladrillos, créeme que es preferible obtener un pequeño interés seguro antes que asumir un gran riesgo. Aprovechad la vida mientras estáis en este mundo y no hagáis demasiadas economías. Si la décima parte de lo que ganáis es una cantidad razonable que podéis ahorrar, contáis con esta porción. Aparte de esto, vivid conforme a vuestros ingresos y no olvidáis roñosos ni tengáis miedo de gastar. La vida es bella y está llena de cosas buenas que podéis y debes disfrutar. Tras decir esto, sus amigos le dieron las gracias y se fueron. Algunos iban en silencio y pensativos, porque al carecer de imaginación no podían comprender todo lo que les había contado Arcat. Otros, sin embargo, sentían un enorme rencor al pensar que alguien tan rico había podido compartir su dinero con ellos para sacarlos del apuro y no lo había hecho. Pero unos terceros tenían un nuevo brillo en los ojos, porque habían comprendido que Algamish había vuelto a la sala de los escribas para observar atentamente a un hombre que se estaba trazando un camino hacia la luz y una vez hubiera encontrado la luz, ya tendría una posición. Sabían perfectamente que nadie podía ocupar ese lugar sin antes haber comprendido todo esto por sí mismo y sin estar dispuesto a aprovechar la ocasión cuando se le presentara. Estos últimos fueron los que visitaron ácidomente a Arcat durante los años siguientes, quien los recibía con enorme alegría y les aconsejó con su sabiduría de modo gratuito, como hacen los hombres de larga experiencia. Les ayudó a aprender a invertir sus ahorros para que les dieran un interés seguro y no lo malgastaran en malas inversiones que no les habrían reportado ningún beneficio. El día que tomaron conciencia de la verdad transmitida de Algamish a Arcat y de Arcat a ellos marcó realmente un hito en sus vidas. Una parte de lo que ganáis revierte en vosotros, consérvala. Capítulo 3 El día de hoy, 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 la sabiduría de los ricos deberá ser enseñada a mi gente. Yo, el rey, he decretado siete días para el estudio intensivo y devoto de las leyes de la riqueza. Es por ello que todos y cada uno de mis súbditos tienen la orden de buscar profesores que nombraré en todas y cada una de las zonas de la ciudad y que les compartirán equitativamente toda su sabiduría. Sargon, rey de Babilonia La gloria y grandeza de Babilonia persiste a través de los siglos. Además, Babilonia ha mantenido la fabulosa reputación de haber sido y ser una de las ciudades más ricas del mundo y que cuenta con los más fabulosos tesoros. Pero no siempre fue así. Las riquezas de Babilonia son el resultado de la sabiduría de sus habitantes, que primero tuvieron que aprender la forma de hacerse ricos. Cuando el buen rey Sargon, tras vencer a sus enemigos, los selamitas, regresó a Babilonia, se encontró con una gran situación cuyas razones le explicó el canciller real. Su majestad ha construido grandes canales de riego y grandes templos para Dios y esto ha traído a nuestro pueblo varios años de gran prosperidad. Pero ahora que las obras se han acabado, el pueblo parece no poder cubrir sus necesidades. Los obreros no tienen trabajo, los clientes escasean. Para nuestros comerciantes, los agricultores no pueden vender sus productos. En definitiva, el pueblo no tiene oro suficiente para comprar comida. Me pregunto, ¿dónde ha ido a parar todo el dinero que hemos gastado en esas mejoras? Preguntó el rey. Mucho me temo que la mayor parte ha ido a parar a manos de unos pocos hombres muy ricos de nuestra ciudad, respondió el canciller, mientras que ha pasado entre los dedos de la mayoría de nuestras gentes como si fuese leche de cabra pasando por el colador. Ahora que la fuente de oro se ha secado y no surte más, gran parte de nuestros ciudadanos vuelven a no poseer nada. ¿Por qué pudieron conseguir todo el oro tan pocos hombres? Preguntó el rey después de estar tan pensativo durante unos instantes. Porque saben cómo hacerlo, respondió el canciller. Y me temo que no se puede condenar a un hombre porque logra el éxito y tampoco se le puede quitar el dinero que ha ganado honradamente para dárselo a los que no han sido capaces de hacer lo mismo. ¿Y por qué no aprenden todos los hombres a hacer su fortuna y volverse ricos? Vuestra pregunta contiene la respuesta, majestad, quien posee la mayor fortuna de Babilonia. Es cierto, mi buen canciller, Arkad es el hombre más rico de Babilonia. Hazle comparecer ante mí mañana. Al día siguiente, tal y como había ordenado el rey, Arkad se presentó ante él. Bien derecho y con la mente despierta a pesar de su edad avanzada. Dime, Arkad, ¿poseías algo cuando empezaste? Solo un gran deseo de riqueza, majestad. Aparte de eso, nada. Arkad continuó, el rey, nuestra ciudad atraviesa una situación muy delicada. Ya que sois muy pocos los hombres que conocéis la manera de adquirir riquezas y monopolizáis el dinero, mientras la gran mayoría de ciudadanos no sabe cómo actuar para conservar una parte del oro que recibe. Arkad, tengo el deseo de que Babilonia sea la ciudad más rica del mundo y eso conlleva el hecho de que debe haber muchos hombres ricos. Tenemos que encontrar la manera de enseñar a toda la población a conseguir riquezas. Dime, Arkad, ¿existe algún secreto para hacerlo que les pueda ser transmitido? Es una cuestión práctica, majestad. Todo lo que sabe un hombre puede ser enseñado. Al oír esto, los ojos del rey adquirieron un nuevo brillo. Arkad, has dicho justamente lo que deseaba oír. Te ofrecerías como voluntario para llevar a cabo la gran y noble causa de enseñar tu ciencia a un grupo de maestros para que a su vez cada uno de ellos enseñara a otros hasta que hubiera un número suficiente de educadores dispuestos a instruir a todos los súbditos capacitados de mi reino. Soy vuestro humilde servidor, dijo Arkad con una reverencia, y por ello compartiré gustoso toda la ciencia que poseo para hacer realidad el bienestar de mis conciudadanos y la gloria de mi rey. Decidle a vuestro canciller que organice una clase con cien hombres y yo les enseñaré las siete maneras gracias a las que mi fortuna ha florecido, a pesar de que al principio la mía era la bolsa más vacía de toda Babilonia. Dos semanas más tarde, en la gran sala del Templo del Conocimiento del Rey, estaban sentados en un semicírculo sobre las coloreadas alfombras las cien personas elegidas. Arkad se sentó junto a un pequeño taburete en el que humeaba una lámpara, sagrada que desprendía un olor extraño y agradable, y cuando se levantó uno de los estudiantes le susurró al oído a su vecino, mira, el hombre más rico de Babilonia, no es diferente a nosotros. Como leal súbdito de nuestro rey, empezó Arkad, me encuentro ante vosotros para servirle, ya que me ha pedido que os transmita mi saber acumulado desde los tiempos en que yo era un joven pobre que tenía un ardiente deseo, poseer riquezas. Encontré el modo de conseguirlas, y es lo que ahora estoy a punto de revelarlos. Veréis, por extraños que parezca ahora, empecé de la manera más humilde, ya que no tenía más dinero que vosotros, ni que la mayoría de los ciudadanos de Babilonia, para gozar plenamente de la vida. El primer lugar donde guardé mis tesoros fue en una jada bolsa a la que detestaba mirar, ya que estaba vacía, y deseaba que estuviera abultada y llena, que el oro sonara en ella. Por eso me esforcé por encontrar las maneras de llenar la bolsa, y encontré siete. Durante estos siete días, os explicaré estas siete maneras que recomiendo llevar a cabo a todos los hombres que quieran lograr dinero a expuertas. Y para ello, cada día os explicaré una, para que la asimileis debidamente. Os ruego que escuchéis atentamente la ciencia que os voy a comunicar, y debatáis todas vuestras cuestiones conmigo, y por supuesto, entre vosotros. Debéis aprender estas lecciones a fondo para convertirlas en la semilla de una riqueza que hará florecer vuestra fortuna. Cada uno de vosotros deberá comenzar a construir sabiamente su fortuna, y una vez que seáis competentes, y solo entonces enseñaréis estas verdades a otros. Las siete maneras sencillas de llenar nuestra bolsa que os voy a mostrar no son otra cosa que el primer paso del camino que os llevará al templo de la riqueza. Debéis tener claro que ningún hombre puede llegar a él sin antes no poner firmemente sus pies en el primer escalón, así que hoy dedicaremos a reflexionar sobre la primera manera.